Que lindas familias, sabemos valorar el tiempo. A unas horas de terminar este año, en el 2023. Y si Dios nos conoce de crecer un año, los invito. Valoremos el tiempo, valoremos la vida, valoremos la familia. ¿Qué es el tiempo? Sabemos que este esplendido filósofo. En su libro, Las Adonaciones, dijo, El tiempo es un punto entre dos naves. El pasado, que ya no es. Y el futuro, que todavía no es. Lo único que sé, dice San Agustín, si nada pasara, no habría pasado. Si nada sucediera, no habría futuro. Y si nada existiera, no habría presente. ¿Cuánto bien nos hacemos cuando somos conscientes del tiempo? Valoremos. 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 Porque ningún hombre puede desplegarlo. Valoremos. ¿Vale? Ningún hombre puede regresar en el tiempo. ninguno puede adelantar si no lo asumimos si no lo adoramos pasa y pasa ¿cuántas horas tiene un día? la estructura de la naturaleza nos pide ocho horas para dormir ocho horas para trabajar ocho horas para dedicarte a tu vida y a tu familia ocho por tres veinticuatro vivimos esta estructura una gran duda del tiempo sabemos dormir los nuestros antepasados los aztecas decían que nos devuelve a la vida cuando salve el cielo porque los niños duermen profundamente como adultos dormimos bien un trastorno de sueño enfermo desequilibra acabamos aprendamos aprendamos el trabajo no le aceleró a nadie el trabajo no le aceleró a la persona a la persona a la familia necesitamos asumir un trabajo digno no somos máquinas somos personas pero también el que no hace nada consume a otros bajamos un trabajo digno en nuestra vida diaria la familia es invito a poner nuestra mirada en esta escena de la familia de Jesús si queridas familias nuestro Dios se hizo familia de Dios y pensemos un momento en nuestra familia piensa en nuestra familia quisiera decir que en la familia no hay dificultades las dificultades se han dado en la vida esta familia de Jesús enfrentó dificultades lo sabemos solo mencionaré un momento difícil cuando el hombre se quiso matar al niño ¿qué siente una mamá y un papá cuando ven que la vida de sus hijos estaba con el asunto ¿cuánto duele la muerte de un hijo? ¿qué hizo esta familia para proteger la vida? huye lo voy a decir con claridad es una familia de migrantes se fueron a otro país oremos por nuestros hermanos migrantes se sufre mucho cuando se tiene que evitar pero ¿qué determina entonces a la familia? escuchen por favor queridas familias escuchen las dificultades de la familia nos enfrentan con mandato una realidad es que la familia enfrenta dificultades una dificultad no se resuelve con mandato nos urge que nuestras familias aprendan a sacar de sus vidas la mandato quiero recomendarles tres cosas ojalá que podamos decir año nuevo familia nueva primero recusir el ser familias reconcíguense que implica una reflexión familiar que sea presencial que sea verbal y que incluya un compromiso para dejar de hacerse mal reúnense familia para pedirse el amor y empiecen los mayores de la casa comiencen los adultos si en algunos casos los hijos del pelear de sus padres que también los leen pidiéndose perdón tengamos el valor de ponernos ante la familia y decir perdón quien es el que se ahoga en su orgullo o el que se manifiesta repetido ante la familia segundo díganse díganse que te envíen palabras que te envíen piensa piensa antes de hablar siente lo que vas a decir y reorganiza tus palabras no se digan palabras que lastigan preferible como dice el Papa Francisco morderse en la vida antes de lastimar a la familia con palabras francesas y me permito sugerirles algo más de ese de ese oxigencio de la tecnología que se ha convertido en una barrera no santalizamos la tecnología no son medios de comunicación no barreras aprendamos a usar todos los medios posibles para comunicar y vacilarnos bien en la vida tercero respetense en todo familias respetense en todo a la familia no se le hace daño el que las lleva a su familia es un cobarde a la familia no se le hace daño aunque pueda hacerlo cuando tengan ira cuando se sientan molestos descarguen de otra manera sus frustraciones pero no sabemos que amamos me voy a agregar a sugerir algo que puede ver coloque un costal de arena en algún lugar de la casa y cuando no toleres no soportes la ira venga a respostar pero no a tu familia no a la familia queridas familias el tiempo no se va a detener seamos celosos de nuestro tiempo aprendamos a eso que necesitamos para vivir dormir bien trabajar dignamente y dedicar tiempo a los que amamos que sea lo que pienso sea felicidad nuestra familia termina Dios no le quita nada te lo da todo que da la vida tener tiempo dedícale tiempo a Dios dediquemos más tiempo a Dios felicidades Dios bendiga a nosotros amén amén no le quita años no cuando no